Muy bien señores, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ahora la que estén sintonizando su delicioso podcast, ya vuelve a ser delicioso, que bueno, ya te había tardado, un poco atropellado pero me complace, me complace, me va a quitarse, me complace comentarles que hoy sí estamos de manteles largos porque ya tenemos a nuestro, ¿qué? me complace, hoy sí estamos de manteles largos porque tenemos a nuestro primer invitado, Tenoch Méndez, Méndez, perdón, Méndez, Méndez, no eres tú, es mi estupidez de cambiarle el apellido a todas las personas, a mí me lo cambia siempre güey, siempre cambia los apellidos, sí, es mi estupidez de, bueno Tenoch para los que no lo saben, les voy a dar un pequeño preámbulo, si ustedes han ido a alguna convención de lo que sea de anime, de videojuegos, de terror, de Star Wars, de Harry Potter, es muy probable que este señor que tengo a mi lado lo haya organizado, pero pues quién es mejor para hablar de sí mismos que Tenoch, entonces si puedes decirnos un poquito más o menos a qué te dedicas exactamente. Pues nosotros somos un grupo que nos dedicamos a revisar este tipo de eventos, convenciones, porque es algo como que nos gusta mucho y nos apasiona, todo lo que es la cultura japonesa, en cuanto a lo que es la cultura pop, como los cómics, anime, manga, nos gusta mucho lo que son los videojuegos también, por ejemplo la ciencia ficción también, es parte de todo eso, que es como Star Wars, Harry Potter, ponemos las expos, igual no es lo que hacen de terror, igual no es algo que nos gusta, las películas de terror, entonces todo eso son como que son géneros que pertenecen a lo mismo, pero también están un poco seccionadas, entonces ahorita lo que hemos estado realizando en los últimos años es tratar de hacer eventos temáticos, empezamos con la Tsunami, que es el evento que empezamos hace mucho tiempo, están ya hace casi 18, 19 años, ¿no? 18, 20 años, la edad del rock, la edad del rock, no, de hecho, o sea, es que es chistoso, mi edad, güey, es chistoso, pero como se dio, fue así como que, si hacemos nuestra propia convención, sí, porque a nosotros nos puede cruzar por la cabeza, sí, pero puta, o sea, de decirlo a reverar, a hacerlo, güey, además luego son eventos grandes, porque los hacen en... Y los invitados, o sea, los invitados que traen... Son detalle internacional, ¿no? Sí, sí, es que me parece que, pues, estos eventos empezaron, pues, así poco a poco, ¿no? Por ejemplo, hace como 19 años, pues, era así muy chiquito, ¿no? Era, por ejemplo... En el patio de tu casa. Realmente casi, casi fue algo así. Una convención en mi casa, amigos. Nos reunimos a jugar cartas Yu-Gi-Oh! Sí, de hecho, tengo unos amigos, ¿no? Comenzamos a hacer todo esto, que era un, este... Hicimos como una, este, como una pequeña fiesta, ¿no? Donde hubo una proyección, ¿no? De películas de Evangelion, y este, y había estos torneos de videojuegos. Uf, ¿por qué no me llevaba contigo en ese tiempo? ¿Por qué tardaste tanto tiempo llegando a estas vidas esta noche? Acabas de definir el cumpleaños de Arevalo cuando cumplí 30 años. Proyecciones de Evangelion. Ojalá hubiera estado así de cool. Ya, no mames. La verdad, solo fue el llanto de Shinji. No, con su MP3 acostado en la oscuridad, escuchando... Escucho desvelado. Desvelado de bols de pulido. Versión Víctor García. Es una convención, no un sábado en Casa de Arevalo. Ay, sí, ustedes no venden piñas, cabrones. Oye, Tenoch, solo quería comentarte algo. Sí. Que recuerdo la primera convención Tsunami. Sí. Bueno, creo que una de las primeras, o la que yo por primera vez escuché, estaba entrando en la prepa y fui a la primera convención, que siempre ha sido en el centro de convención del siglo XXI. Y recuerdo haber llegado, pagar mi boleto. Y... O sea, pues como... Yo me iba a ir a una escuela de monjas. Yo también. Él también. Y pues en la secundaria... Yo igual. No había mucho, pues... Todos los que estudiaban en la escuela de monjas, pues se podrían ver un poco de la prohibición que había hasta ciertos aspectos que existían del anime, ¿no? Y por ejemplo, en una... Me acuerdo que una ocasión, un amigo imprimió un manga de Evangelion. Ah, ok. Y lo empezamos a ojear y todo en... Como si fueran las clases. Fue Héctor. Saludos a Héctor que nos escucha, pero... Saludos. 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 Y estuvimos ojeando. Llegó una monja, nos los quitó y pues nos castigó y todo eso. Que te cayó con regla, ¿no? Te pegó con la regla de madera. Te pegó con la regla de madera. 15 padres nuestros. Y un blow yo al padrecito. ¿Te salía barato, cabrón? A mí me ponían a deshiervar. Puta carnal, pero tú estudiaste en el campo de acá. Es que yo deshiervo como modus operandi. Y la carnal, como castigo. Teresiano. La filia del Teresiano. La parte pobre del Teresiano. Tú le lavas la ropa. Nos lavamos, la rayera de nuestro servicio social. No, y te digo de noche. O sea, ya ir por primera vez a la convención Sunanime y llegar al Sunanime. Sunanime. ¿Tsunami, perdón? Sunimacén. Llegar, Sunimacén. Llegar y ver ese tumulto de, pues, empresarios, de personas que están empezando un negocio. Recuerdo que ahí conseguí débedes de Evangelion, débedes de la saga de Hades. Conseguí bastantes cosas allá. Que no podías conseguir en ningún otro lado. Que no podías conseguir en ningún lado, ¿no? Antes era muy difícil conseguir cosas. Sí, sí. Puro Ares, carnal. Antes puro Ares. Sí, Ares. Bueno, al final de cuentas, todo el tsunami como que se vuelve muy importante, ¿no? Para, como dice Chini, como dices. Luego conseguir, bueno, no sé, entonces era un pedo conseguir la saga de Hades, por ejemplo. Sí. Porque es el DVDs y luego ibas a tu tienda de piratería favorita y ya se había acabado porque las 100 copias que logró quemar el güey, ya se le había acabado la torre de discos. Acaba de recalcar que en ese tiempo quemar un disco tardaba un chingo, ¿no? Es como ahorita que... Y bajar los capítulos, o sea... Sí. Y ya que lo bajas, puta, era porno, chingo. ¡Diabios! ¡Ves, ya estoy acá! ¡Rayos! O sea, al fin y al cabo hacía lo mismo viendo a Céllas y... Oye, pero no, ya en serio, ¿quién fue tu primer invitado que dijiste, puta, ya con este ya son mamadas, ya no, ya pasamos de, ya pasamos de reuniones así caseras a de verdad ya una exposición en forma. Un par de aguas. Ah, pues, por ejemplo, el primer invitado que tuvimos ya como que formal, ¿no? Porque de rep... Ajá, porque nosotros empezamos con los eventos, pero no teníamos, este, como invitados, ¿no? O sea, teníamos actividades, ¿no? Que vivían las tiendas, todo eso, ¿no? Que había pláticas, ¿no? Por ejemplo, de algunos, este, que hacían historieta, pero local y cosas así. Ok, sin pasar el globo con agua. Ah, andabía. Entonces, ya después, este, hicimos contacto, ¿no? Con, este, ah, pues, ahorita ya ha fallecido, ¿no? Jesús Barrero, que a la voz de Céllas. Uy, hablando de él. Entonces, fue como que él, ajá, de hecho, él tenía familiares, ¿no? Aquí en Mérida. Entonces, él estuvo, de hecho, fue así como un poco de casualidad, porque fue un día que él estaba casualmente en el centro de convenciones donde teníamos evento y se acercó al evento, ¿no? Y, de hecho, él preguntó, ¿no? ¿Quiénes hacían los organizadores del evento y todo? Y él nos dijo que, este, que si queríamos para la siguiente. Pues, él podía, ¿no? Oye, qué chingón. Especiales. Ahí sentiste el Cosmo por primera vez, ¿verdad? Ahí se elevó tu Cosmo, ¿no? Es el Cosmo. Entonces, pues, fue uno como de los primeros contactos, ¿no? Que tuvimos con algún, ajá, ya pensando, ¿no? Entra algún invitado, ¿no? Entonces, ya la siguiente evento, pues, ya fue como lo trajimos. Pero ya fue como que todo diferente, ¿no? Porque, pues, ya la gente iba, pues, ya con el fin de conocer, ¿no? A la voz de Céllas, ¿no? Pero mucha gente no conocía. Claro. Muchos fans, ¿no? ¿Qué falta nos hizo ahorita con la versión de Netflix? Ah, sí, a Netflix era una basura, ¿eh? La verdad es que... ¡Mam, eso es buenísimo, güey! ¡Mam, eso es patrocinados! No les voy a revelar mis secretos, así hablamos. Sí, güey. O sea, cero de emoción, güey. O sea, parece a... Para los que no han visto Caballero del Zodíaco, la versión de Netflix, no la vean. No la vean. Y por eso les vamos a contar así rápido. En resumen, el primer capítulo, Céllas sale patinando, llegan los bravucones, se lo madrean, ¡Y ya, no me peguen, amigos! Verás, ya los ponen parecidos, güey. Y sale el cosmos. Y un bravucón dice, ¡No mames, este güey, qué pedo! Y lo graba, lo sube a YouTube y se hace viral. Y así, el abuelo de Atena se da cuenta y... El señorito se abre. Vio talento. Vio talento, dijo, se hizo viral. Te quiero en la voz. En la voz. En la voz, Japón. En la voz Atenas. En la voz Atenas. En la voz actuario. ¡Oye, Tenoch! Ya tengo aquí a mi güerever, dice. Oye, Tenoch, y te iba a comentar de cómo han crecido tus invitados, ¿no? En el sentido de que, pues, recuerdo que han llegado muchos actores de doblaje. Creo que hace dos años o tres llegó este fenómeno que, pues, en Japón fue grande y, pues, igual aquí se hizo muy popular, que es Lady Bird. Ah, sí, sí, sí. Que dio un concierto y todo, ¿no? Lady Bird es Adán con barba, pero vestido kawaii, como también lo hace Adán los sábados. Los sábados por la noche. Los sábados por la noche. Y, pues, canta así. Es muy divertido. Chéquenlo, Lady Bird. Y ahorita llega una cosplay que... Shirogane, ¿no? Ah, sí, Shirogane Cosplay. Bueno, Shirogane Sama. Ajá, es su nombre artístico. Amigos, chéquenla, por favor. Perdón, Tenoch, que te interrumpa, pero chéquenla. Es su costumbre, ya te vas acostumbrándome. Sí, ya me... Dale más abritones. No, pero es para que se dé una idea de la calidad, de la talla de los invitados. Y cuando decimos calidad de talla, es sentido literal. Es cierto. Oye, Tenoch, ¿qué otras convenciones, además de la tsunami, que es tu particular y la más conocida, que creo que hay versiones fuera del estado, ¿no? Sí, tenemos una en Campeche. Ajá, porque ya después, un tiempo, ¿no? Que ya llevamos haciendo aquí la tsunami, mucha gente, ¿no? Nos preguntaba en Campeche, ¿no? Si podíamos realizar una en la ciudad, ¿no? Porque, pues, no nos había realizado ahí ningún evento, ¿no? De tipo... En Campeche no hace nada. En Campeche no, no hay evento. Disculpa que te interrumpa. Entonces, ¿la marcha de Star Wars fue tuya? No, ella fue de la Legión 501. Ajá. Ella fue la que hicieron la marcha, ¿no? Ahí en Campeche. Oye, ¿ya hay planes así como para expandirlas a otro estado, a otros estados aparte de Campeche? Pues, por el momento, pues, no. Lo que pasa es que igual no es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en todo el país, en todos los estados siempre hay convenciones, ¿no? De anime, ¿no? En todos los estados. Entonces, este... Para organizar los eventos como que se conocen, ¿no? Yo conozco a la mayoría, ¿no? De los que hacen eventos, ¿no? En otros estados. Entonces, pues, como que tratamos de llevar como que esa, este... La Fiesta en Paz. La Fiesta en Paz, ¿no? Como bien. Y además, pues, porque es... Bueno, hay muchos factores, ¿no? Uno, pues, la gente, ¿no? Porque hay que como que a los eventos hay que darles un poco de tiempo, ¿no? Porque también si se hacen muy seguido, se comienza como a quemar el... Y se satura, ¿no? Se satura, ¿no? Entonces, ya no es como que no es lo mismo como que hay un evento cada cuatro o cinco meses, hay que ir a un evento cada mes o cada dos meses, porque, pues, igual la gente dice, ah, pues, ya no voy, ¿no? A la siguiente, porque, pues, entre un mes hay otra, y después hay otra, y después hay otra, y después hay otra. Entonces, pierde igual, ¿no? El chiste, ¿no? Hacer muchos eventos muy seguidos, ¿no? Entonces, lo que se trata es como que tratar de conservar como que esos tiempos, ¿no? Para que, pues, la gente lo espere y, pues, asista a los eventos. Y es una cadena, ¿no? Porque igual, por ejemplo, los expositores, pues, igual ellos, pues, como vienen de diferentes estados, ¿no? Vienen de Monterrey, de Guadalajara, de DF, hay locales, ¿no? También, ¿no? O cercanos, ¿no? De Campeche, de Quintana Roo. Entonces, pues, ellos igual necesitan como que, ya viendo el punto de uno, pues, vender, ¿no? Y, pues, si se hace muy seguido, pues, ya las ventas, pues, como que comienzan a disminuir, pues, ellos como que prefieren que haya eventos más espaciados y, pues, igual se puede conservar la calidad, ¿no? De los mismos, ¿no? Porque también se necesitan recursos, ¿no? Para poder invitar, para tratar de traer nuevos invitados, hacer otras actividades, este, tratar de innovar, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Tratar de irlos mejorando poco a poco, que si, por ejemplo, el área de K-pop, ¿no? Ajá, puede ser un poco más grande. Entonces, por eso, ¿no? Como que tenemos que tener ese tiempo. Y, pues, igual por eso, ¿no? Nos metemos como que a ciudades donde ya hay eventos. Para que, pues, igual, ¿no? Todos los eventos, pues, como que se conserven, ¿no? Pues, dijiste la palabra clave, videojuegos. Y hablando de videojuegos, Mother of the Head. Mother of the Head present en el siguiente tsunami dentro de aquí, 10 años seguidos. No, oye, hablando de eso, este, que fuiste muy certero en agregar el K-pop. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo fuimos a grabar la última vez, porque cabe recalcar que el señor Tenoch también apoya el talento local. Y, pues, como ustedes sabrán en otros podcasts. Con talento nos refierimos a algo de esto. Ajá, te queremos triunfar igual en los videojuegos. Y, pues, le hemos pedido permiso de ir a grabar de repente allá. Grabamos en la zona del K-pop. Sí. Una locura. Esas niñas, no sé dónde sacan tantos gritos. Es como estar en Corea, carnal. Sí, como estar en Corea. No sabes quién es niño, niña. Recuerdo que ese día llegué. Oye, disculpe, señorita. Soy niño, yo. Ponte tiene la voz más gruesa que Rod, cabrón. Sí, sí. Me acuerdo que estaban serias, así, con la cara seria. Hola, después de entrevistas. Sí. Me pongo contra ellas y disculpen. ¿Qué onda? Les quiero preguntar, ¿qué opinan de G-Dragon? ¡Qué Dios! ¡Wow! Dije, nada más. Entonces, sí. Sí, sí. Y también recuerdo que les hice la foto. ¿Estás seguro que no te entrevistas a ti mismo, cabrón? Creo que hay fotos. Creo que hay fotos de eso. No, de noche. Antes de todo esto, quería hacer la pregunta de que, pues, la convención de Tsunami es una de las más conocidas de las que tú haces. ¿Qué otro evento has hecho particular? Hace rato mencionabas algo de terror, que... Pero lo que según yo no he entendido, que esto es como un asunto familiar, ¿no? Es un negocio familiar que tú has hecho. Sí, pues, lo hago por... Es una mafia. Una mafia del poder. ¡Ah, eso! Saludos, hablo. No, con mi hermano, ¿no? Ulises. Y mi socio, ¿no? Gretel. Entonces, somos nosotros tres, ¿no? Los que hacemos principalmente, ¿no? Todos estos eventos. Pues, sí, sí. Ahorita estamos comenzando a hacer, ¿no? Hace unos años empezamos con la de Expo Terror, que es una expo, ¿no? Como que, pues, es una enfocada a lo que son todo lo que es el género, ¿no? De lo... Del terror en cuanto a películas, en cuanto a lo paranormal, ¿no? También porque tenemos, este, igual, ¿no? Algunos invitados, ¿no? Y conferencias, ¿no? Entonces, tú eres... Ya sé qué vas a preguntar. Tú eres Team Trejo. Definitivamente. ¿No está? No, sí, Alex, yo... Dilo, 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 dilo. ¿Quién lo va a preguntar primero? Tú sí crees que le va a partir su madre a Dame. O sea, me imagino que la has visto físicamente enfrente de ti, ¿no? Sí, sí. Sí le parte la madre a Dame, que es un cabrón. Y se ve muy chaca. ¿Se ve chaca? Pues, sí, sí, sí se ve chaca. O sea, la primera vez que lo viste, no sabía si... O sea, acercarte a él porque podía asaltarte, ¿no? No sabía si me iba a exorcizar o me iba a quitar mi dinero. Oye, y si tragas primero a tu sabrito, se le va a dar el micrófono. Oye, y tampoco tenía manga su playera, ¿va? No, no tenía. Nunca tenía. Siempre el chalequito, ¿no? Siempre el chaleco con su gorro, ya sabes. El sombra, el vaquero. Vaquero. Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, además de Trejo, ¿a quién has invitado en estas expos de terror, por ejemplo? Ah, Jorge Moreno. Hombre muy cool, hombre muy cool. Un verdadero cazafantasmas. Él sí. Sí, él sí, de hecho. Este es un museo paranormal. Fantasmas y aluces también. ¿Qué hay? Tendremos una sorpresa más adelante. Ahí lo van a ver. Despediríamos. Le encanta estar así tirando comerciales, comerciales. Sí, sí. ¿De tu pregunta? ¿Cómo? ¿Qué ibas a preguntar? Eso, ¿qué quién? Y me dijo Jorge Moreno. Ah, sí, sí, Jorge Moreno. Sí. De hecho, el de Star Wars igual creo que tiene poco que empezaron a hacer, ¿verdad? Sí, también tiene como... No, dos años. Dos años empezaron a hacerlo. Dos años empezaron a hacer el de Star Wars. Ajá, igual. De hecho, en Yucatán el minuto fue cuando fuimos a hacer la promoción de la primera que hicimos de Star Wars. Sí. Ajá, ahí fue con ellos, ¿no? Sí. Y recién nos apoyaron un montón, ¿no? Y hasta... Así hicieron un video. Nah, hicimos una parodia con el señor que fue disfrazado de Darth Vader. Los trajes que llevaron estaban increíbles. Sí, güey. Están poca madre. Boba Fett. Los Stormtroopers. Los Stormtroopers y Darth Vader. Que los... Los tenían como que en cautiverio, ¿no? En cautiverio. Como secuestrados. Secuestrados en las oficinas del... Sí, sí me acuerdo de ese video. Estaba bien chingón. Estuvo muy chingón. Oye, ¿y qué tal le fue a esa convención, por ejemplo? Pues estuvo bien, estuvo bien. Lo único que es eso, ¿no? Como son... Son géneros, ¿no? Un poco más segmentados. Pues obviamente, pues la... La afluencia, ¿no? Pues es menor, ¿no? Pues eso ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, la de terror como la de Star Wars. Es así siempre, ¿no? Es como que siempre es un poco menos de gente. Pero sí hay mucha gente que es fan, ¿no? De esos géneros. De Star Wars, pues hay mucha gente, ¿no? No, de repente, por ejemplo, el de los casos de las expos de terror. O sea, me ha tocado, por ejemplo, esta persona de Jorge Moreno. Tiene su museo paranormal. Y la gente va. Sí. O sea, la gente en cuestión de los casos paranormales, al menos aquí en la península, lo tiene muy arraigado. Bueno, en México en general. Digo, vas a comer el Día de Muertos. Sí. O sea, la gente sigue muy arraigado en ese pedo. Y a mí, por ejemplo, me sorprende porque este güey tiene un botón de plata en YouTube. Sí. Por 100 mil suscriptores. Ah, sí, un montón. Sí. De hecho, yo estaba checando su canal y tiene un chorro de sus... Yo no sabía que tenía tantos suscriptores. Sí, no. Ay, cabrón. ¿A quién me traje? Sabía que tenía canal. Corras, no me cobro 100 mil bar. Oye, pero así ya dentro de... Obviamente, tú te mueves dentro de las convenciones y las turboros. Supongo que estás moviendo dentro de los stand. Sí. ¿Qué ha sido como que lo más cagado que te ha tocado ver ahí? Ajá, sí. O sea, cuenta una anécdota de que digas... Me esperaba algo así, pero no a este nivel. Se vale balconear. Se vale balconear. No, puede ser Manuel Villanueva, vestido de... De caposayos, no pasa nada. Solo hay... Antes de que contestes, yo quiero agregar ese... ¿Qué tú dices, Adam? El güey que siempre pide abrazos en las convenciones. Ah, sí. Siempre hay de esos. Que tienes una cartulina de abrazos grandes. ¿Cuánto te paga? Lo que no sabes es que paga 50 mil bar para poder llegar a abrazar, güey. Es lo que no sabes. ¿Cuál fue entonces esta noche? Ah, como que una cosa así, medio extraña. Que te hayas quedado así como que... No mames, ¿qué pedo? ¿Cómo que me hay que quedado así? Carlos Trejo se iba a agarrar a vergas. Con el de los abrazos, güey. Con el de los abrazos, güey. ¿Qué quieres abrazar? Un millón de barras, güey. A ver, algo así raro que haya visto. Pues creo que lo más... Bueno, creo que lo más raro ha sido que, por ejemplo, tuvimos una invitada, ¿no? Brigitte Gray, es una youtuber, ¿no? Que formaba los de que parió. Bueno, era de que parió. Ahorita tiene un programa, creo que en Beat Me. Y cuando vino aquí a Merida, estaban ahí en los autógrafos y todo. Y una chava, como ella había puesto en un post que iba a ver a sus fans, para lamerse sus caritas y no sé qué. Pues la chava literalmente llegó y cuando ella era con el autógrafo, se la balanzó y la comenzó a lamer. ¡No mames! Y los chavos que le perdieron dentro de los de seguridad, pues ya agarraron a la chava, ¿no? Para que se la putearon. Y así se perdió, así medio... Estaba así y me digo... ¡No mames! ¿Qué? Oye, pues igual y... Hoy es de noche. Hoy es de noche. Y, por ejemplo, alguien que hayan detenido por robo, o que se quiere robar indumentaria de escenografía, mangas, o... Tú, mangas, o... Sí, sí, sí ha pasado. Sí, sobre todo, bueno, chavitos así como de... Bueno, los másteristas, ¿no? Chavitos, ¿no? Como de secundaria, prepa. Pero no casi no ha pasado, este... Bueno, aquí en Merida no tanto. O sea, sí he escuchado de otros lados, ¿no? Donde pasa mucho. Porque hasta las expositoras me dicen, ¿no? Tienen que ir a tal lugar y tienen que estar ahí bien a ver... Vigilándolos. Vigilando, ¿no? Que no les estén agarrando o llevándose cosas y todo. Pero aquí no ha pasado así como que gran cosa, ¿no? Están bajo amenaza entonces. Y si pasen por puta. No se meten con la familia. Hablando de los invitados más internacionales, ¿hay alguno que te haga alguna petición en especial? Algo demasiado así. Algo que digas... Chinga. Va a ser un módulo. Nuestro camerino, carnal, chelas, ¿eh? ¿Puede así? No, por ejemplo... O tú no haces ese tipo de cosas. Por ejemplo, Lady Bird. O sea, ¿qué pidió? Lady Bird, por ejemplo... A pesar pedía... Sí pedía chelas. Pero yo creo que el más loco ha sido Daniel Logan. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pidió ese cabrón? Boba Fett, ¿no? Sí, sí, sí. Boba Fett, episodio 2. No, ese sí está... Sí está medio... Atacado. Me pidió 2 gramos, ¿eh? De hecho, sospechamos que... Era coca, Fett. ¿Qué pasó? Era buena esa, bien. Era buena esa. Es muy chistoso. Eso bueno. Eso bueno. Para variar el... Te pidió algo en especial, algo así. Pues algo especial. Pues... Bueno, él pidió un poco más que... Había que otro invitado que nos había pedido cosas especiales. Ya te dimos una botella de agua, ¿no? No son gratis. No, por ejemplo, para empezar, ¿no? Los aviones, ¿no? Eran, este... Tengo esa primera clase. Este... Igual, por ejemplo, el hotel. No tenía que ser, este... Cinco estrellas. Pero... El que quería, ¿no? Empecé, quería el fiesta americano. Mándale señor y ala, ¿sí? Anda, señor. Pero lo mandaba el señor. Ese, ese... Un suite con piscina. Este, y este... Pero... Ajá, pero él sí era como que muy... Muy acelerado, ¿no? Es decir, como que era como que de llegar... Y empezar a tomar, ¿no? ¿Qué barbamos? ¿Y a qué no sé qué? Y así... Era así como que... Oye, pues, mandalo, carnal. Pero sales a... Por ejemplo, sales con él a... Con ese mito. A dar la vuelta o algo así. O sea, te dice... Vamos a tomar, cómete. No, vamos a chupar allá. Que la fuerza nos lleve. De hecho, este... Otros compañeros, ¿no? Son los que van con ellos, ¿no? Para... Para conocer... Ellos van a su... Si te hace falta gente, llámanos. Tomar esfuerzos. Claro que sí. Definitivamente. Sí, no, pero... Yo, por general, como que estoy siempre viendo como que cuáles del evento. Entonces, sí, a veces llego a ir con los invitados, ¿no? Que a cenar o a comer o lo que sea, ¿no? Pero... Pero por la maja llamaría, las veces son otros, ¿no? Los que están con ellos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Porque tienen que estar... Tienen con su equipo, ¿no? Sí, con su equipo, sí. Desde que llegan al aeropuerto, llevarlos a... Empezar a comer, que al hotel. Luego que los llevan al evento. Los van a... Ajá, lo que necesiten. Ajá, tienen que estar ahí, ¿no? Pendiente de ellos, ¿no? Pero sí. Pero... Por lo general, sí, sí... Con algunos, sí, sí conmigo, ¿no? Y todo. Pero hay algunos que sí no me da... A veces no me da chance, ¿no? De poder pasar mucho tiempo con ellos. Oye, ¿y hay alguno a que le has faneado así bien, cabrón? Ah, Hugo Rodríguez, creo. Que, por cierto... Que regresa, ¿no? A Trejo también. Quería ver si su chaleco era real. Hablado de Gus, es a toda madre ese güey. Sí, sí, sí. Es muy sencillo, la verdad. Él pide algo, así... No, para qué hacer... Dos, tres de esos. No, para qué hacer es muy sencillo. Es muy tranquilo también, ¿no? Es, este... No te pide nada en especial. O sea, lo básico, ¿no? Que, por ejemplo, pues, un buen hotel. La comida, pues, igual, ¿no? Llevarlo a los buenos lugares. Pero no pide así como que... Agua y bien. Ándale. Agua fushi. Fiji. Fiji, güey. Es que... Claro, claro. Estás acostumbrado. Te acostumbras allá. La tierra de origen. Oye, y como bien dijo, chino va a venir Gus Rodríguez, ¿no? Ah, sí, en diciembre. Para diciembre. Ajá, regresa, ¿no? Vino hace ya, pero ya tiene como... Como cuatro o cinco años. Cuatro años. Sí, sí. Sí, me acuerdo. Que fue cuando lo entrevisté con Nahuatl. Sí. Que estuvimos ahí y firmó un 3DS y todo ese pedo. Sí. Pero sí, a toda madre, ¿no? Oye, Tenoch. Y así ya hablando, pues, ya en el plano fantasioso, ¿cuál sería la convención que podría ser como la de tus sueños? Como que digas, esta es la que sigue. O un invitado que digas, puta, quiero traer a ese cabrón. O un invitado que digas de que tiene que llegar aquí... Taniquino, no sé, o algo así. Tiene que llegar aquí... Marcelo Ibrard, ¿no es cierto? No, alguien así como... No, o sea, como que en un plano, o sea, de que tú digas... Felipe Calderón. O sea, que tú digas, este invitado llegó y ya me puedo retirar y es historia. Así como quien... Ah, un invitado, ah, sí, súper. Ah, pues, no sé, tal vez... Sueña, sueña, bueno. Sueño, sueño. No hay pedo. Como sueño, pues, Dross, ¿no? Es así como... Uy, no mames, estaría chingoncísimo. Perdón, perdón. Oye, pero... O sea, pero ha habido como que... No sé, el acercamiento, a lo mejor no el acercamiento, pero como que el correcto ahí... El intento. Sí, sí, sí ha habido el intento. Solamente que sí es... Sí, es... Tiene mucha agenda. O sea, es muy alto, ¿no? Los requerimientos... Claro. ¿Has mamó? Ah, se cree mucha verga. Top 5 de los requerimientos de Dross. El número 5 te dejará sin aliento. Lo que viene... Lo que mora en el puesto número 9. Y como convención, o sea, una que tú crees que... Que digas, la tengo que hacer. O sea, una convención... No sé. Una convención... Expo boda, algo así. Expo 15 años. Expo tu luna de miel. Expo... Expo podcast. Expo podcast. Digo, digo... Amigos... Aquí comprometo a Tenoch. Nos va a ser invitados. Expo podcast 2021. No, no es cierto. Ya Tenoch como... Así sueña. Tú di. Pues lo que quisiera es... Ajá, pues como que el tsunami, pero... Ajá, quisiéramos como que mejorarlo, ¿no? Pero en muchos aspectos, ¿no? O sea, no hemos podido hacer muchas cosas por el... Por el tema del presupuesto, ¿no? Claro. Mi sueño es vivir de eso. Que me alcance la quincena. Es mi sueño. Algún día, algún día. Perdón, se nos tendría que balconear, ¿sí? Oye, ¿ya has asistido a alguna de las pro? Sí, sí he ido. Las que él hace también son propias, güey. Oye, oye, oye. No, déjame decirte, güey, que si no tuviéramos a gente como Tenoch, que baja a ese tipo de personas. Puta, la única posibilidad que tendríamos... Ciudad de México, güey. Ajá. Sí, es que, ajá, por ejemplo... Oye, la neta. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. No, pero ahí siempre viene Yuridia, güey. No vas a ver a nadie más. Por eso, güey. Tal Palenque ayer. Es que ahorita las... Las que más, este... Ajá, es que ahorita las top... Por ejemplo, la Mole, ¿no? La Ciudad del Ney. La Conque. La Conque. Por ejemplo, la Convención de Cuadro de Mesa de Cómic, ¿no? De... La Albuena, ¿ves? Esta se llama La Conve en Monterrey. Ajá. Están así como que las más... Las top ahorita no se oye vivir, ¿no? Las top, ¿no? Así de... En el país, ¿no? Ajá. Es que están como que más cercanas a hacer como un evento triple A, ¿no? Que tiene, pues... Están con diseño. Tiene igual los invitados a un modelo. Entonces, es como que... Ajá, como que lo que aspiraríamos. Pero... En un futuro, ¿no? Claro. Cuando a lo mejor la ciudad igual pueda crecer un poco más. Y la asistencia también, ¿no? Sí. Que haya más asistencia. Sí, luego Kingy le regale los boletos por dos pesos, no más. Oye, vamos a ir a grabar allá y nos regalas boletos. Ajá. Oye, este... Oye, este... Pues un poco de la pregunta que te decía Alexis. Sí. O sea, si has asistido a... Pues convenciones internacionales. Y si has hecho... ¿Cuál es la convención que tú admiras? Porque obviamente debe haber algún modelo que... Hice esto... Inspirándome en esto, ¿no? Es como nosotros en... Con el canal que tenemos de videojuegos... De Modern BG nos inspiramos en... ¿En quién? En tu playera, amigo. Ahí eres el muchacho. Oye, Tenoch. En Hertz. Aquí te vamos a regalar un golazo, güey. Que... Ah, chinga. Que nos vas a decir... Investiga a sus muchachos a Barkey. Invítalos y vas a ver cómo va a jalar. Ah, claro que sí, patrón. Dile claro. Tsunami... 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 Tsunami Comic-Con, así... No, ya en serio, como... ¿Cuál es esa convención que tú... ¿A cuáles has sido? O sea, de las que has podido asistir. ¿Y cuál es ese modelo que tú dices? Puta... Esto. Así quiero estar. A mi tirada. Algo así, ¿no? Pues, bueno... Yo personalmente no he ido a internacionales, ¿no? Pero sí mis compañeros. Por ejemplo, Gretel ha ido, por ejemplo, a la Comic-Con de San Diego. Igual creo que fue a la... 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 A los eventos, este... Ahorita no recuerdo cómo se llamaba. No, creo que... Igual es, este... La Comic-Con por de Londres, ¿no? Porque él estuvo ahí estudiando un tiempo, ¿no? Entonces él estuvo ahí. Entonces también estuvo yendo, ¿no? A ver como... Como... Qué tanto había, ¿no? En esos eventos. Que se podía replicar, ¿no? Aquí en Meryl, algo así, ¿no? Este... Pero son como que... Yo creo que son como que los eventos, ¿no? Que como... Como grupo. Pues, este... Son como que los... Los que espían, ¿no? O sea, los que quieren llegar a estar... Ajá, sí. Eso es un poco difícil. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, pero, por ejemplo, es... Pero se ve el crecimiento, ¿no? O sea, de lo que comenzaron aquí en Meryl a lo que ya son ahorita. No, y la ciudad también ha crecido un montón. Mucha inversión extranjera. No, y además luego Meryl se perfila como imán para atraer a la gente que no puedes... No puedes llevar esas convenciones a... Quintana Roo, Campeche, que es la península, y luego terminan llegando hasta aquí, ¿no? Sí. O sea, ¿te has estofado con gente que te dice Oye, buena onda, yo vengo desde aquí o yo vengo desde tal estado nada más para esta convención? Sí, por ejemplo, este... Pues en el evento anterior, ¿no? Bueno, de hecho, ha habido varios, ¿no? Eventos que han estado así como que la tendencia, ¿no? De que, por ejemplo, viene gente... Viene mucha gente de Cancún, por ejemplo. De Cancún, Playa, de Chiapas, de Chiapas, de Veracruz. Ajá, de hecho, hubo, hubo, este... Creo que dos familias que vinieron... Ajá, compramos sus boletos solamente para el evento, ¿no? Solamente para el dinero del evento. Era como que su principal, este... Motivo, ¿no? Motivo. No, y la delincuencia. Llegábamos al evento, nos quedamos a erradicar en Ciudad de Mérida, unimos, pero... De los palazos. Saludos, Veracruz. Queremos... Por eso me quería quitar el micrófono. Sí, así es. No, os quería comentar ya, aprovechando de que tú decías, Ari, de que se nota un crecimiento. Oye, el nuevo centro de convenciones. Sí, pero más que eso, existen dos eventos. Hay que decirlo, existen dos eventos parecidos al contenido, en el mismo contenido del anime y a todo eso. Pero sin afán de favoritismos ni nada así, creo que la que más suena, la que más es identificable, es la convención Tsunami. Y creo que eso es un logro que Tenocha ha hecho, porque pues, no solo traes invitados de renombre, sino también ofreces mercancía, o sea, para la persona que colecciona, que va... O sea, Boba Pelé, dios, mercancía, güey. Ofreces mulas, no es cierto. Y también, por otro lado, conocemos amigos que, por ejemplo, tienen una pequeña tienda de cómics y, pues, los precios son accesibles para que puedan ellos tener, pues, un espacio para ofrecer sus mercancías, ¿no? Y yo creo que eso es chido porque la hace Zoom, bueno, además de que... Además de darnos espacio a gente mega como nosotros para crear contenido. Eso sí, o sea... Yo no confiaría en José Náhuatl. No sé por qué. No sé por qué le hacen espacio a cierto Náhuatl. Pero yo veía, por ejemplo, a Náhuatl. Conocemos igual a ilustradores que, de repente, les has dado lugar para que puedan vender su trabajo y darse a conocer, ¿no? Eso es lo que habla bien de ese evento tsunami, que es como... Pues, ahora sí que se puede decir que es un punto de partida para todo aquel, aquí en Mérida, en Yucatán específicamente, que quisiera darse a conocer en ese ámbito, en el ámbito meco. Y cuando digo meco, lo digo en el mejor término de las palabras. No, es que te digo, no podemos acceder a algo de Ciudad de México, a lo mejor. Sí, sí, sí. Es tú acercas a la Ciudad de México. Claro. Y también, por ejemplo, le has dado espacio igual a... Como que ya ahora sí... Pues a nuevas culturas, por así decir. Que, por ejemplo, Yucapón. Ah, sí. Mérida, Japón. No sé cómo se llama. ¿Qué es Yucapón? Creo que sí. Ahorita es este... Bueno, es que han tenido varios nombres, ¿no? También era... Ah, era... Sí, Yucapón. Creo que se llamó un tiempo. Hakatán. Ahorita es este... Ay, ¿cómo era? Meripón o algo así. Merikis o algo así. Ajá, ya, ya, ya. Ya he ido cambiando su nombre, ¿no? Sí, que es como que el espacio que cerca. Por ejemplo, yo recuerdo que en la convención, en la última que fui, pues me llegó hasta un volante que sacaban excursiones para Japón y cosas informativas que de repente te pueden servir, ¿no? Eso es para la gente, eso es lo chido de la convención. Sí, de hecho, es en parte, ¿no? Bueno, parte importante, ¿no? Del evento es eso, ¿no? Que, como tú dices, ¿no? Ajá, que la gente... Hay agentes, ilustradores o pequeños emprendedores o gente que tenga algún talento, ¿no? Reaccionada con todo lo que es la cultura en pop, ¿no? De los cómics, el anime, los videojuegos, todo eso. Ajá, para que tengan ese espacio, ¿no? Ajá, y pues igual puedan ayudarse, ¿no? Darse a conocer. Ajá, que la gente comience a saber quiénes son. Y tal vez en el momento no vean como que la... Como el resultado, ¿no? Pero a lo mejor a futuro. Porque ya la gente comienza como a ubicar, ¿no? A ese tipo de... Sí, les sirve como plataforma, ¿no? Sí, les sirve como brincolín, así como para impulsar. Eso fue uno de los... Eso fue uno de los motivos por los que empezó, me imagino, ¿no? Sí, de hecho... Entre otras cosas. Sí, de hecho, al principio había mucho... No, nos llevamos muy bien con un... Bueno, ahorita el colectivo ya no existe, ¿no? Pero... Como digamos que... Pero donde, por ejemplo, había varios ilustradores, ¿no? Hay locales, ¿no? Como este... Flei... Bueno, nombres, ¿no? Que recuerdo Fleites, por ejemplo, este... Sergio Moe... Apes Neri, ¿no? Sergio Neri... Este... Ah, este... ¿Cómo se llamaba? Alonso... Había varios ilustradores, ¿no? Y ellos, este... Como que hacíamos una especie de sinergia, ¿no? Ellos, por ejemplo, asistían al evento y tenían como que su parte, ¿no? Una parte especial donde ellos... Mostraban, ¿no? Todos sus trabajos, sus ilustraciones... Este... La gente igual los comenzaba a ubicar, ¿no? Poco a poco... Y, pues, a nosotros, pues... Nos gustaba que asistan, ¿no? Porque, pues... Vamos haciendo un evento, ¿no? De anime, cómics, o de eso... Pues no podía... No puede faltar, ¿no? A la parte de los ilustradores... Claro, claro... Y, pues, es algo que estaba padre, ¿no? Porque igual, por ejemplo, cuando... Hacíamos los carteles, ¿no? Para cada tsunami... Nos ayudaban, ¿no? Con... Nos apoyaban con las... Con el arte, ¿no? Con el diseño... Ajá, de los personajes... O con el diseño, ¿no? De los carteles... Uy, ¿sabes qué? No me gustó la ilustración... Ya no vas a tener tu stand... Lo siento, chavo... Uy, siempre no... No cubrís la cuota... Ay, mira, se te fue el trazo por acá... Quedó un poquito más grueso de ese lado... Lo siento, chavo... Ay, pa' la vuelta... Oye, ¿cuántos ya llevan? Bueno... Ahorita llevamos... Son 30... Bueno, ahorita en el diciembre es la número 36... Wow, 6, chavo... Pero tenemos 10 especiales, ¿no? Ajá, o sea, que en realidad son como 46 tsunamis... Wow... Que ya llevamos... Pero en general, ¿no? O solo de tsunami... Eh, de tsunami... Solo de tsunami... Solo de tsunami... Ahorita son como 46... Ajá, y entonces ahorita queríamos... Ajá, por eso queríamos comenzar a... A diversificar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que hacemos en la Expo Terror... ¿Qué no podemos hacer, por ejemplo, en la Tsunami? Ajá, ajá... Por ejemplo, en la Expo Terror... Pues tenemos que ver que la Casa del Terror... Que sí, por ejemplo, en el Escape Room... Que sacrificar jóvenes vírgenes... Ándale... Pégale a Carlos Trejo... La Mujer Lagarto... Que también es... Ajá, ajá... Trae a la Mujer Lagarto... Oye, sí, la Mujer Lagarto, güey... No se porten mal con sus papás, güey... Un mensaje que le quieras dar a los niños que te están viendo... Que se porten bien y obedezcan a sus papás... Para que no les pase lo que a mí... ¿En dónde te encontraron? En el lago de la sierra, no sé qué... Cada año les suben esa madrugada... Sí, güey... Famoso cada vez... Sí... Este sí es influencer... ¿Tiene canal de YouTube, güey? Tiene canal de YouTube... ¿Tiene canal de YouTube? Sí, güey... Tiene botón de millones de suscriptores... Güey, ¿de dónde sacan esa rola electrónica? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Es... Comentarios... 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 Pero a mí te rompió la de Noche... Está bien, te he inspirado... Perdón, de Noche, perdón... ¿Ves? Bueno, decías... Sí, hay cosas que no puedes implementar... Por ejemplo, en el tsunami... Que van del... Del expoterror... Y viceversa, supongo, ¿no? Ajá, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, como que una casa del terror en la tsunami... Como que... Bueno, aparte que no tenemos espacio... Pues, como que no vivía muy bien con el concepto, ¿no? Te parece como que... Como que comenzamos a hacer los otros eventos, ¿no? Para que podamos hacer esas cosas que no podemos hacer en la tsunami... En esos otros eventos... Y ya más, así, como que enfocado, ¿no? En la temática, ¿no? Del evento, ¿no? ¿Y actualmente cuántos eventos diferentes tienes? Pues, ahorita es la... La tsunami... La expoterror... La expoyedad, ¿no? Que es Star Wars... Ajá, sí... La estén, la... Ahorita, por ejemplo, la Nikonikon... Que empezamos, ¿no? Igual el año pasado... Sí, sí, sí... La primera fue el año pasado, ¿no? Sí, porque ahí... La idea es, este... Como que... Enfocarnos más en... Bueno, en el K-pop, ¿no? Bueno, no solo en el K-pop... Es como que una parte, ¿no? Pero, por ejemplo... En anterior hicimos unos workshops, ¿no? Con un coreógrafo, ¿no? Que vino de Corea... Ajá... Y ese... Y ese... Y pues con él... ¡Uf! ¿Por qué no me enteré de eso, güey? Y entonces ya con eso, este... Entonces, mira... Esas son cosas que no puedes como que... Implementar en la tsunami, ¿no? Por eso... Por el tiempo, el espacio, etcétera... Y ya con eso, pues ya como que las... K-popers, ¿no? Como les dicen a las chavas, ¿no? Que son así como que fans, ¿no? Sí, poperaso... Entonces ya tienen como que el espacio, ¿no? Y pues... Está padre, ¿no? Porque pues tienen de workshop... Viene este coreógrafo, ¿no? Que trabaja con grupos... Este... Pues famosos, ¿no? De Corea, ¿no? Bueno, el que vino la vez pasada... Ahí había trabajado con Super Junior... Con BTS... ¿Junior Clan? Está mal... ¿Super Junior Clan? ¿Junior Sam? ¡Junior Sam, puto! Para la coreografía de los 15 años, güey... Los Méndez... Los Méndez... Expo... Expo Cumbia, ¿vale? Los Méndez, Kun... Pobre Tenoch... No sé qué pensar... ¿Dónde me fui a meter? ¡Ay, calor! Ah, sí... Ah, por cierto, estamos aquí porque... En el lugar donde normalmente grabamos... Pues empezó a llover... Así que tuvimos que correr y meter todas las cosas... Tenoch, ¿y de las diferentes temáticas que haces de convenciones y todo? ¿Cuál es tu favorita? La favorita, pues... El Tsunami... El Tsunami de ley, ¿no? Es la favorita... Sí, como que la favorita... La tuya... Sí, es mi favorita, sí... Oye, Tenoch... Ya, bombardeo por preguntas... Ya, ya, para terminar... Y para concluir... ¿Por qué Tsunami? ¿De dónde viene el nombre? El nombre, pues... Igual fue otro... Fue otro como que tipo accidente... Por lo de Ninel Conde de Tsunami, Tsunami... Originalmente se llamaba Jornada de Anime, Rol y Videojuegos, ¿no? Ah, estaba muy largo... Como que un nombre muy, muy largo... De hecho, creo que la primera, hasta la cuarta, creo que se llamaba así... No, pero nada, de Anime, Rol y Videojuegos... Pero ya después como que estábamos pensando como que teníamos que acotarlo, ¿no? Para que sea solamente como que... Pues una palabra, ¿no? Y entonces, pues comenzamos a pensar en... Como estaba más enfocado en lo japonés... Pues una palabra, pues, japonesa, ¿no? Y pues nos ocurrió como que Tsunami porque... Bueno, aparte de que... A mí como que siempre me ha gustado como que ese... Las olas grandes. Las olas grandes. Soy fan de... Soy fan de Gilberto, Isidoro... Estamos entre Godzilla y Tsunami. O sea, fui al estadio y dije, viene la ola y... Tsunami se llamaron. ¡Plum! ¡Plum! Igual ponele... ¡Yamete Kudasai! ¡Yamete Kudasai! ¡Yamete Kudasai! ¡Itadakimas Expo! ¡Aree, are, are! ¡Es concurso, es concurso! ¡A ver quién dice masa! ¡Dale, dale! Aquí los líderes ve... Bueno, pero ya para terminar en Tenoch... Pues agradecerte tu participación en este podcast. Gracias a ustedes, ¿no? Por la invitación. Y, pues, si gustas invitar a nuestros oyentes al evento que va a ser en diciembre. Son muchísimos. Los invitamos, ¿no? Para el próximo 14 y 15 de diciembre. En el nuevo Centro de Congresos. ¡Ah, va a ser el nuevo! ¿Ahí estaba en estrenarlo, culeros? El siglo XXI está remodelando. Por única ocasión, ¿no? Por única ocasión. Ajá, para remodelación del Centro de Convención del siglo XXI. Entonces, ahorita, pues, todos los eventos están pasando para el Centro de Congresos. Entonces, va a ser el nuevo Centro de Congresos, ¿no? Y, este, vamos a tener, pues, igual, ¿no? Muy buenos invitados, ¿no? Para esta ocasión. El señor Gus Rodríguez, repite. Ah, Gus Rodríguez, este, regresa. Este, viene el manager de YouTube y el animador de Negas. Ok. El quedó el niño de gata. Ah, ¿no invitaste? Sí, es una vera, Sebastián. Y Tenocho nos dijo que si llegamos a mil suscriptores vas a regalar 50 pases, Gober. No te preocupes, no corres peligro. No pasa nada. No va a pasar nada. No va a pasar para el peligro. Ay, gracias que vamos a tener un video. Oye, Tenocho, ¿y dónde pueden, en qué redes sociales o dónde pueden ver toda la información sobre estos eventos que tú armas? Ah, sí, en Facebook nos pueden encontrar en Facebook, Convención Tsunami. En Instagram igual está como Tsunami01. Y, este, también en la página de internet que es www.tsunamimerida.com. Correcto. Perfecto. Fueras excelente. Oye, Tenocho, muchísimas gracias, pues, por haber venido, por haber dado nuestro tiempo. Estuvo un poco mal de la plática. Discúlpanos por la lluvia. Hoy no le rezamos a... Adiós, Chaco. No clavé, no clavé mi cuchillo. Cuchillo. Mi cuchillo faltó. Me espantó la lluvia. Oye, pues, gracias igual porque fue muy informativo todo esto, lo que... Pues, las dudas y está chido ver el otro lado, ¿no? De repente vamos a las convenciones y no sabemos qué hay detrás, ¿no? El trabajo que de repente hay detrás. Y sobre todo, conocer a la persona que se encarga de toda esta organización. Que puede cumplir sueños de algunas personas, por ejemplo, conocer actores de tus películas favoritas. Dublajes. Como Star Wars. Tengo mi foto. ¿Cuánta banda hay acá en Yucatán que se quiere dedicar a doblaje y que de repente llega y escuche la voz de Krillin? Que dice, ¿eh, no sabes dónde vives? Solo quería decir su voz. Solo quería decir la voz de Krillin. Pero ya, y... Pues... ¡Qué chido, amigos! Está bastante chingón. Sí, porque, o sea, hay mucha gente que de Lazy tiene que ir hasta el centro del país. O tiene que ir a otros lugares donde también hacen las convenciones que son un poco más grandes. Tienen también un poco más la capacidad de traer a la gente, pues, de renombre, ¿no? Entonces, que lleguen hasta acá y se ve no solamente en el aspecto de las convenciones. Lo ves en conciertos, lo ves en artistas que llegan. Ah, sí, sí, sí. Entonces, de repente que tengas, que abras esta ventana a más gente así, pues, es como que, oye, sí se puede, ¿no? O sea, y para que la gente llegue de otros estados, además, que colindan con nosotros, pues, es aún mucho mejor, ¿no? O sea, está muy, muy, muy padre. Le acabo de dar mi fotito que me tomé con Daniel Logan. El exigente. No es cierto, Daniel, vuelve a venir, por favor. Puedes inhalar lo que quieras en esa foto. Puedes inhalar lo que quieras aquí en mi casa. No, y Tenoch también creo que hemos olvidado un poco a la banda de los pueblos que están acá en Yucatán. Que mucha gente de municipios que, pues, les es muy difícil ir a la Ciudad de México y que hacen el esfuerzo de venir aquí. Y yo creo que no es en vano, ¿no? No es en vano. Escuchar la voz de Goku, escuchar la voz de Vegeta, la de Freezer, escuchar a Adrián Barro a cantar de repente en un concierto en vivo, puede... Oye, sí, Adrián Barro. Pues, no sé si cambiar la vida, pero sí alegrarla. Sí, sí, efectivamente. Y muchas gracias por darnos tu tiempo, Tenoch. Qué bueno que viniste hasta aquí, que, pues, aguantaste unos borrachos. Lluvia, calor. Lluvia, lluvia, todo. Todo bien, todo bien. De por seguro que mientras haya tsunamis, nosotros estaremos allá. Porque, pues, nos encanta. Porque te vamos a chayotear. Porque nos vas a regalar boletos. Porque Emanuel Villanueva siempre va a querer boletos gratis. Bueno, amigos, antes de despedirnos, recomendaciones rápido. Pregúntale a Tenoch qué recomendar... Siempre terminamos el podcast recomendando lo que sea, lo que sea. Seas anime, película, lo que quieras. Lo que quieras, videojuegos, no sé. Videojuegos, pues, yo recomendaría The Witcher 3. Aunque ya tiene algunos años que salió, pero es muy bueno el juego. Ese le recomiendo, ¿no? De anime, por ejemplo, mi favorito es Evangelion, ¿no? Aunque ahorita se puso muy de... Muy de moda. Sobre todo por los memes. Ya cuando llegó Netflix, sí, al fin voy a poder entender los memes. Tremenda cultura popular. Bueno, amigos, pues, creo que esto ha sido todo por hoy. Fue una gran plática. Esto va a ser una serie de invitados que les hemos preparado. Pues, ya escucharon por allá hace rato un spoiler que dije. Jorge Moreno, el investigador paranormal. Y más cosas que vienen. Pues, Tenoch inaugura esta sección. Y creo que no pudimos tener mejor invitado. Nos aclaró muchas dudas y todo. Y, pues, estén pendientes de lo próximo que viene. Y ya estoy agarrando el papel de la rébalo. No, no, adelante lo haces bien. Dudas más nada más. No, reiterarte lo mismo, Tenoch. Muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias. Tu espacio de mi casa. Por tu espacio, por tu tiempo. Y, pues, esperamos que no sea la última vez que nos visitas, ¿no? Sí, sobre todo que la gente siga asistiendo a las convenciones que tú organizes. Y que sigan creciendo, sobre todo, ¿no? O sea, que sigas trayendo más gente. Que siga creciendo. No solamente en tamaño, sino en popularidad, ¿no? O sea, que siga para largo esto. Ok, sí, gracias. Que asistan, porque la verdad no saben lo que se pierde, ¿eh? La verdad. Aleta, está bastante chido estar allá. Perfecto. Adiós. En redes sociales. Otra semana. Ah, sí, este, ya lo saben. Tópicos Cerveceros en Facebook, Tópicos Podcast en Twitter y Tópicos Punto Cerveceros en Instagram. Y así nos pueden encontrar. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Adiós. Adiós. Tópicos Cerveceros fue presentado por Mothership. Tópicos Cerveceros fue presentado por Mothership.